¿Qué es la palabra de Dios? En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alguien me decía que con las cosas de Dios Nosotros nos parecemos un poco a unos humildes pescadores muy jóvenes Muy poco conocedores de toda la riqueza que tiene el mar Y entonces se fueron a cazar ostras Y entonces sacaban las ostras Las abrían Y pensando en que iban a vender esa ostra Sacaban la perla Ellos creían que era una piedra cualquiera Sacaban la piedra y la tiraban al mar Y luego se iban y vendían la ostra Así somos nosotros los seres humanos Estamos sacando la perla de nuestra vida Estamos sacando el reino de Dios de nuestra existencia Estamos quitando a Dios de nuestra vida Y nos quedamos con la carne Con aquello que da dinero, que da valor Pero no que da la certeza y el tesoro de la vida Por eso hoy reconozcamos que el tesoro de la vida Está en Dios, en su amor, en su bondad, en su salvación No seamos como aquellos pescadores de ostras Que botaban las perlas Por el contrario Que nos quedemos siempre con la perla fina Del amor de Dios De su reino y de su gracia El Señor nos dé pues Ese sentido De acoger y amar El reino de Dios Te bendiga el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén